Fue uno de los grupos que más sonaron en la España de los años 80 y aunque los más famosos temas de la Unión no han dejado de escucharse nunca, hacía años que no sacaban un disco nuevo. Ahora por fin se han decidido e intentarán una revalida con Big Bang. El fin siempre es un comienzo. El fin siempre es un comienzo. El fin siempre es un comienzo. Se lo repiten como una suerte de mantra a lo largo y ancho del disco y es que tienen sus motivos. Casi puede ser una vuelta al origen después de ocho años de un silencio a nivel canciones inéditas. Por eso el disco se llama Big Bang, por eso también apelan a la conciencia ecológica para su decimoquinto álbum. No sea que este mundo reviente. En el fondo somos polvo de estrellas, estamos hechos con los mismos componentes que están flotando por todo el universo y la verdad es que aunque todo parece muy complejo y la vida en sí también resulta muy compleja, al final los parámetros que acaban moviendo todos son absolutamente sencillos. Dicho también de otra manera, a pesar de cómo está el patio, ellos no se rinden. Y de hecho tenemos intención de grabar un directo, el próximo LP probablemente sea un directo como conmemoración un poco a trayectoria de los 25 años. Todo para seguir encima de un escenario aullando. Con la que irá a contemplar la luna llena sobre París.